4. Dialéctica herística o el arte de tener razón por Arthur Schopenhauer 30. Estratagema 27 Si es inesperadamente el adversario se muestra irritado ante un argumento, debe utilizarse tal argumento con insistencia, no solo porque sea el más indicado para irritarle, sino porque es de suponer que se ha tocado la parte más débil de su razonamiento y porque si se sigue por ahí, habrá de obtenerse mucho más de lo que se muestra a simple vista.